Vamos a celebrar esta fiesta de Pega Tierra con el Pachá, con la presencia artística de unos hombres que se han convertido en toda una sensación, es toda una revelación. Márchale, márchale, márchale Venezuela, ve ya. Así es, Pachá. El día de hoy vamos a decir presente en el género humano con Los Piquilaos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!